José Alberto Suárez, quien llegó en diciembre a Real Cartagena y se estrenó en enero a inicios de temporada con los heroicos, ha cosechado 13 victorias, 7 empates y 8 derrotas en 28 juegos dirigidos, sumando 46 puntos de 84 posibles, para un rendimiento del 54.76%. Por encima de este rendimiento, en los últimos 18 años solo se están Richard Parra con 60%, Giovanni Hernández con 59.65% y José Fernando Santa en su tercer 58.82% y Primer Ciclo con 55.17%.